¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? En esta ocasión vamos a realizar unas deliciosas tortitas de garbanzo y para eso vamos a ocupar una taza de garbanzos, tres huevos y queso del que se derrite. Puede ser manchego o puede ser asadero, dependiendo de su gusto. Vamos a mezclar todo esto en la licuadora hasta que se forme una pasta así como de esta consistencia como la estamos viendo. Vamos a reservar esto y vamos a iniciar con la salsa de tomate. Ponemos en nuestro vaso de licuadora cuatro tomates crudos, vamos a agregarle cebolla, un cuadrito de consomé y un diente de ajo. Y vamos a añadir un poquito de agua para que no quede tan espesa pero tampoco tan líquida. Y vamos a reservar esto nuevamente en un sartén. Vamos a poner aceite, por favor, saludable. Vamos a esperar que se caliente y vamos a añadir nuestras tortitas. Así puede ser con una cuchara o con lo que ustedes puedan. Y vamos a darle la vuelta. Algo que me di cuenta es que si le falta aceite, ahí se me derritió la cuchara. O sea, si le falta aceite, después quedan muy aplanadas. O sea, sí hay que ser generosos porque las primeras me quedaron un poquito más infladas, que significa que era cuando tenía más aceite. Oigan, las probé así solas y créanme que están deliciosas. Y bueno, también las hice en salsa de tomate y quedaron, no, riquísimas. Pero bueno, vamos a poner en el sartén la salsa de tomate. Le podemos agregar lo que ustedes quieran. En este caso le puse cilantro. Hay gente que le pone chipotle o no sé, lo que se les ocurra en ese momento. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video. Espero que la realicen. Y bye. Bye. Gracias por ver el video.